¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Bits. En este video tutorial les voy a mostrar un programa que nos va a permitir poder proteger nuestras notas que nosotros hagamos por medio de este programa. Este programa además es portable por lo que es muy recomendable para llevarlo en nuestra memoria USB y en nuestra memoria USB quizás guardar nuestras contraseñas o algo de información confidencial que no queremos que nadie más vea. Bien, el programa del que les estoy hablando es este de aquí y se llama LockNot. Le voy a dar doble clic para abrir este programa, actualmente este archivo no tiene ningún texto, así que si no tiene ningún texto les van a aparecer estas letras que ahorita me están apareciendo. Y bueno, vamos a borrar estas letras, pero vamos a escribir algunas cosas, de hecho yo tengo aquí este documento el cual voy a copiar para pegar como si fuese la información que yo quisiera yo proteger. La pegamos y aquí tengo la información, digamos que pues ya en la nota, ahora vamos a guardarlo. Para guardarlo podemos hacer lo siguiente, vamos a dar clic aquí en File, en Save y una vez que demos clic en Save podemos establecer aquí en donde queremos guardarlo. Se va a guardar actualmente en documentos, le ponemos un nombre y ya quedaría guardado. Otra cosa que podemos hacer es que si queremos guardar la nota sobre este mismo archivo, entonces lo único que tenemos que hacer es cerrarlo y vamos a guardar los cambios. Actualmente no tiene ninguna contraseña este archivo que tengo, así que le voy a poner una contraseña. Para eso aquí tengo el teclado y voy a poner una contraseña simple. Ponerle, vamos a ver, no está escribiendo nada. Protección 1. Obviamente esto es para ejemplo, ustedes no le van a poner protección 1, ustedes le van a poner una contraseña más segura, o sea, tal vez protección 2. Estoy bromeando. Protección 1. Ok, y de esta manera ya quedó guardado aquí la nota. Ahí está. Y ya tiene una contraseña, entonces cuando ustedes lo lleven en su memoria USB o en donde ustedes lo tengan, al momento de dar doble clic les va a pedir que escriban esa contraseña. Si nosotros escribimos mal la contraseña, le damos clic en Ok, pues no nos va a dejar, digamos, que abrir el archivo. Entonces, vean, que no más no. Tenemos que poner forzosamente la contraseña correcta. Damos clic en Ok y vemos que nuestra información está segura. Si nosotros quisiéramos hacer otro archivo, pues simplemente damos clic en File, en Save As y guardamos como un nuevo archivo. Entonces nos va a aparecer otro archivo de notas, el cual también será portable y lo pueden andar llevando a donde ustedes quieran o en donde ustedes quieran. Aquí tenemos algunas opciones que vienen siendo cortar, copiar, pegar y una opción que dice Fine. Esta opción nos sirve para buscar, digamos que, algunas palabras. Más o menos como la herramienta que tiene, pues, Word. Así que le voy a poner en Energía. Vamos a ver si aparece. Aquí ya me lo detectó. Damos clic en Buscar Siguiente y entonces nos detecta en donde está esa palabra. Vean. Y de esta manera podemos tener protegida nuestra información. Voy a cerrar ahorita. No hice ningún cambio, así que no me dice que sí quiero guardar los cambios. Pero realmente es una herramienta muy fácil de utilizar y muy útil para proteger nuestra información. El link de descarga de este programa estará en la descripción de este video. Y bueno, eso sería todo de este videotutorial. Espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que le des like a este video y lo compartas con tus amigos. Además, recuerda que puedes suscribirte al canal y dejarme tu comentario en la parte de abajo de este video para saber tu opinión. Ok amigos, yo me despido. Recuerden, esto es Generando Beats. Y yo los espero en el siguiente videotutorial. Hasta la próxima. Chau.